¿Qué me pasa, Martelán? ¿Qué se me enredó otra vez? Yo estoy bañando de copia, de la cabeza a los pies. Me echaron a Moroturo, que este loco lo maté. Este loco lo maté, me echaron a Moroturo. Hoy me echaron a Padilla, con mi memoria lo juro. Quiero que lo respeto a él, porque yo la nunca juro. Pero me echaron a Padilla, que se no tiene futuro. Que se no tiene futuro, que le echaron a Padilla. Pero que tenga futuro, si soy una maravilla. El pasor que conmigo iba a hallar mantequilla. Pero está llevando duro, palo por las dos costillas. Palo por las dos costillas, que está llevando duro. Usted tiene que entender que brinco con un canguro. Tú querías ser famosos, tú querías tener futuro. Pero tú no tienes vida, si no hay de Moroturo. Si no hay de Moroturo, dice que no tengo vida. Soy así de Padilla, que la pedía de Sina. No me la esconda con perro, si en el arpa me convida. Él no llega ni a la bajar, yo ya agarré la subida. Ya yo agarré la subida, él no llega ni a bajar. Pollito de Moroturo, con usted yo voy a hablar. Con guante en tu pupilo, me tienes que disculpar. Este no tiene futuro, va renunciando para atrás. Está echando para atrás y que no tengo futuro. Y entonces, ¿por qué razón estás llevando tan duro? Hace rato que está muerto, están volando los amuros. ¿Cómo le gana a este loco a un alumno de Moroturo? A un alumno de Moroturo, ¿cómo le gana a este loco? Yo te lo voy a decir, sabe que yo lo conozco. Usted tiene que entender pecho cacho y poco a poco. Tú pareces a mi hija cuando está comiendo morro. Cuando está comiendo vaca que parezco a su hija. Le voy a pedir un favor y espera que lo corrija. Entonces, ¿por qué razón en Padilla usted se fija? Le voy a partir el cuatro, la cuerda y las dos camisas. Fuerte y le da paliza, que me va a partir el cuatro. Es que yo no soy un músico, no soy de fuerte, bellaco. Yo lo que soy es complejo, que beso bonito, seco. Represento a Venezuela con los besos que son exactos. Los falsos que son exactos, represento a Venezuela. Pero se cayó a Padilla, un gallo para la escuela. Que canta con Moroturo, con papelón y panela. Y hasta el loco a Yaracuy lo agarré de pasarela. Lo agarré de pasarela, entre el loco a Yaracuy. Yo se lo voy a decir, que yo grito es uñuñuy. Oigan, compadre, chacán, no hay que estar cantando muy. Me echaron este cantante, que está harto de cocuy. ¿Quién está harto de cocuy? Le echaron este cantante. Pero yo bebo en cerveza, yo nunca bebí o picante. ¿Qué le pasa a Manderán que se puso repugnante? Con tres palos y aguardientes me lo llevé por delante. Me lo llevé por delante, con tres palos y aguardientes. No te lo voy a decir delante de toda esta gente. Que estoy bebiendo poquito, porque es que soy muy decente. Y usted me salió barato, igual que compré un perro caliente. Me lo contrata, pariente, usted me salió barato. Oiga, puño a Moroturo, se lo digo de inmediato. Yo no sé por qué razón, te estoy haciendo un relato. Diciendo aquí que es coplero y es fumador de tabaco. Es un helado de tabaco, diciendo que eres coplero. Tú hablas con Moroturo, que también eres el primero. Pero te voy a decir delante, lo que vinieron es un alumno Moroturo, pero es el más librillero. Pero es el más librillero, un alumno Moroturo. Dile cómo canta bueno y hacerlo es que lo procuro. Usted sabe que Madilla le está vendiendo carburos. Le estaba dando blandito, ahora sí va a llevar duro. Ahora sí va a llevar duro, le estaba dando blandito. Oiga, gente, de manera le voy a decir todito. Este ya es un hombre viejo y yo soy un jovencito. En la misma tierra suya es que estoy matando a palito. Le estoy matando a palito en la misma tierra suya. Yo pensé que este cartaballe este tipo es pura bulla. Hace rato, compañero, que ya le metí la bulla. Con esa pinta de malandro, usted va para la patrulla. Usted va para la patrulla con ese pinta de malandro. Yo tengo pinta de malandro, ¿qué es lo que te está pasando? Yo tengo pinta de cantante. De la patrulla fue viajando y tú al lado de moroturo la maleta está cargando. ¡Tu maleta está cargando al lado de moroturo!